¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque es una de las texturas más bonitas que yo haya visto Sobre todo además que es de Halo A mí me encanta Halo La franquicia es de los juegos que más me gustan Está en el tercer puesto de los juegos que más me gustan Todos en general Hasta Halo 4 me encantó Todo estuvo bien padre Esta textura está más inspirada Más en Halo 5 que otra cosa Mira aquí Ya podemos darle una pequeña visualización Pero bueno, ya te voy a traer Más detallada en este momento Bueno, nos tenemos que poner un skin Para la ocasión y bueno, ahora sí Continuemos con el video Ah, por cierto La textura Supongo que ya lo habrán reducido Pero la tendrán en la descripción Para quien me quiera descargar Sí lo dije Pero Lo repito, ¿vale? Es una descarga de Mediafair Creo que es un .zip Igual les dejaré aquí una Una tarjetita Para que si no saben descargar texturas en .zip Puedan ir a descargar texturas en .zip Ok Bueno, ahora sí Continuemos con la review Vamos a comenzar con una de las cosas Que más me gustan de esta textura Y son las herramientas Como pueden ver Todas están súper padres Aquí tenemos la espada Las hachas Los picos Las hadas Y las palas Las cuales están muy épicas Las espadas son Bueno, pues espadas De los elitos del Covenant Es creo que Madera Piedra Hierro Oro Y diamante Pues Están bastante Épicas Aparece Sobre todo Las de color rojo Que como saben Los de color favoritos El rojo A pesar de que está Piedra Es igual Vamos a sacar La espada Los cofres También están Súper padres Bueno, pues aquí tenemos Las herramientas De verdad Vamos a devolver La espada A ver Entonces Por acá tenemos Las armaduras Que Eso de que hayan puesto La de Spartan Lock Para mí fue un desperdicio La de El inquisidor Pues sí está bastante bien Y la del equipo No sea tan real Pero eso que hayan puesto A la de Lock Bueno, pues Sí queda Porque es la armadura De diamante Pero Supongo que yo A mí me gustaría Muchísimo más Lock Si Lo hubieran hecho Un juego propio Y no Lo hubieran agregado A Halo 5 A ver Vamos a ponernos La del Inquisidor Vamos a ponernos Esta Que se ve Bonita Aunque no sé Si voy a ponerme Armadura Si ya tengo Armadura De hecho Vamos a dejarla Entonces Bueno Aquí tenemos Comidas Las cuales se ven Igualmente padres Algo que hasta Risa Da Los Creo que Estos son Pasteles Y tienen La forma De los 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 botiquines La lectura En general Está Bonita Hay cosas Que quiero enseñar Yo Estas Cosas Que se ven Increíbles Las antochas Creo que Está Con la noche Vale La de Esta Nada mal Ah Por cierto Aquí está El creador Del mapa De la review Para que Bueno Se me hace Que eso Como dato Y si Al poner Esta textura Minecraft Parece un mundo Totalmente Diferente Porque Bueno Las plantas Se ven Diferente Los árboles Las maderas Todo en general Aquí tenemos Varios Los huevos Spawners Que de hecho En estos No cambian Para Acá Que tenemos Por acá Ah Pues Es cosa Otra cosa Que a mi Me gustó Muchísimo Que Está El Agogineador Mejor Lo intento Decir Como Arma Cuál Si Pues Está Bien Este Que era Ni me acuerdo Creo que son las Tijeras Estas son Las Tijeras Que son las Flechas Pues La Granada Creo que es Una bola de Mía O algo así Debería Debe ser Ah No Es el pedernal Y el acero Pues Obviamente La Mantana Y Esta Es La Caña De Pescar Pues Se ve Bastante Iguente Vamos a ver Como Dispara Pues Pensaba Que se Vendría Morado Pero Bueno Da Igual Los Minerales Que se Vean Muy Diferentes A La Versuna Original De Minecraft Como Minecraft Wow Esto Yo no lo había visto Pero Los Aldeanos Tienen La Forma De Los Seguir No Lo había visto Que es Que no Habían puesto Los Espartanos Pero Bueno Tampoco Está Nada Mal Es Un papel Por Esmeralda Aquí Tenemos Varias Cosas Como El El Yunque El Este De Las Pociones Esta Cosa Que Era La Mesa De Crafteo Parece Ah Esta Se Debe Padre Vamos A verlo Por Arriba Porque Se Ve Increible Una De Cosas Que Se Ven Bien Es El Mapa También Está El Horno Esta Es La Mesa Encantamiento Que También Se Ve Increible Aquí Tenemos Otro Tipo De Elite Los Enemigos También Cambian Tenemos Espadas De Mariel Cantadas Y Aquí Tenemos Los Bloques De Diamante Y A Dos Respectivos Generales Como Pueden Ver Muchisimos Bloques Cambian Se Salió Un Enderman Luchamos Contra El Eh Ahí Se Se Tapo Vamos A Irnos Por Aca Para Ver Los Mobs Que Resalto Que La Espada Se Ve Increible Como Que Ah Por Sanguilo Aquí Tenemos Las Cabezas Que No Cambian Espera La Calabaza Espera La Calabaza Si Si La Calabaza Quiero Enseñar La Interfaz De La Calabaza Así Ahora Tenemos Con Unas Tijeras Poto Las Tijeras Para Enseñar Esta Interfaz Es Como La De El Interior Del Gasco De Un Spartan Las Tijeras Rapidito Y Así Tenemos Como Una Especie De Es 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 La Interfaz De De Un Spartan La Cuál Se ve Bastante Bonita Bueno Aquí Tenemos Varios 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 Mobs O Esta Bugeada O Hay Muchas Bugeada Evidentemente Aquí Tenemos El Cerdo Que Ah Son Estos Cabaliz Cabaliz Bueno Ya estoy Diciendo Yo Tonterías Pero Pero Creo Nunca si los he visto Que yo De hecho De hecho Las Ticturas Sali hace Mucho Y me Recuerdan Un poquitito A los De Tren De 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 sí se ven increíbles, sí se ven padres, estos son los aldeanos, ya los había enseñado, estos son los caballos, de hecho aquí está muy guiado, aquí la textura está muy desactualizada, aquí tenemos la cebra, ya por poco pienso que es un mob normal de Minecraft toda la vida, entonces el otro es tu huevo, pues son como tigres, en vez de pelotes, este a esto le falta a un caballado, los lobos que, wow, una de las cosas de los lobos que sí los domesticas, de hecho creo que están basados en perros, pero bueno, cuando los domesticas los puedes pintar de color, lo cual está bastante increíble, aquí creo que ya la mar ya se mollo, el mono de anime pues, la calabaza esta, lo cual los hace ver muchísimo más pros, y el golem que se ve muchísimo más tecnológico, y de, ah pues tiene, es como la armadura esta que sale entre mis niños, las armaduras estas de los, estos, aquí supongo que está el enderman que siempre se escapa, es un rollo hacer que los endermans se queden donde uno quiere, aquí pues la parte de los mocos hostiles, la cual supongo, ah pues claro, tengo que hacer un hostiles para, ¿cuál es verdad? las arañas, fíjense lo de rápido es, los gritos, que están bloqueados, también los caballos, el slime que, bueno, no tiene mucha cosa de diferente, más que color, este sí que tiene mucho de diferente, parece que, no les hallo mucho de playa, pero vamos a decir que están basados en el coronel, este es evidentemente basado en el coronel, porque, playa parecida de acá, no, tanto a los dos, también, estos son los, cerdos zombies, que, bueno, están bloqueados al parecer, pero bueno, igual se las dejan en la derecha, aquí tenemos, este, bueno, está ahí, es un antiano, un antiano, otro slime, este, este es el enderman, este también se escapó, o desapareció, los esqueletos que, vamos que, que se ven bastante bien aparte por el toneador, y aquí los creepers, bueno pues, ya no hay realmente nada más que enseñar, ahorita yo, les enseñe, les voy a poner en el creativo, les voy a enseñar cosas que yo personalmente, les, me encantó esta textura y que, quiero enseñarles a ustedes, así que vamos en el video. Bueno, ya he recopilado uno de los bloques que más me gustan, pero que no salieron en el mapa, por ejemplo, ok, por qué rayos, no panaya, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, las puertas, estas que parecen, pues, de las puertas del Covenant, que se ven igualmente padres, es esta y esta, que son como de las cápsulas, las de, ah, bueno, yo les he ido parecido a las cápsulas donde salen, y pues, las alfombras que también tienen bastante cambiado, realmente todas tienen diseños, como que, pues, bueno, que del juego. Esa textura realmente se presta para hacer mapas, las calaveras, el huevo de dragón, y otra de las cosas que más me gustan, bueno, aquí estoy, voy a tomar leche, es la escalera, porque se ve simplemente hermosa, y los rieles, que miren cómo se ven, uno, pues, no le pone vagoneta, y, y, pues, parecen uno de estos puentes, los cuales se ven increíbles, y, pues, los cristales que, al parecer, para la versión que se lanzó esa textura, ya existían los cristales de colores, pero bueno, les voy a enseñar una vista, como que, random de las cosas, ah, por cierto, también fue así, y, pues, aquí está el mapa, para que lo vean, y, pues, aquí están varias cosas, en el creativo, claro. Así, pues, se muestra todo bastante random, como ya dije, es de una versión bastante vieja, así que, muchas cosas no tienen todavía textura, pero bueno. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado esta textura, tanto como fue a mí, denle un like si fue así, eh, he vuelto al canal, sé que había dicho que iba a estar muchísimo más constante, pero pasaron cosas que voy a explicar en un próximo video, tanto como otras información muy importante, así que, bueno, eh, de momento, pues, esta textura, pues, a mí me gustó muchísimo, aunque, si no eres fan de Healy, igual, puede que le encuentres muchísimo sabor, como una textura futurística, así como la de South Teeves, pero la de South Teeves era como un poquito más, mmm, si la encontrabas muchísimas cosas buenas, a pesar de que no conocías como yo, se las dejaré aquí en una tarjetita, porque la quieren ir a ver, es una textura súper padre, pero bueno, eh, yo aquí la dejo, espero que les haya gustado el video, la textura, se las dejaré en la descripción, además, y bueno, yo aquí me despido, diamantes para todos, y que les toquen legendarias. Adiós. Adiós.